Hola, ¿cómo están ustedes aquí? Regresando, preguntándoles cómo les va de año, cómo les fue de año nuevo, cómo les fue de fiestas. Ya estamos aquí todos unidos. Acuérdense que si les gusta mi canal, denle clic, suscríbanse, toquen la campanita y sobre todo déjenme comentarios y coméntenles a los demás que ya estamos aquí de regreso y que quiero saber de ustedes. Lo primero que quiero saber es que me digan cómo les fue. Y segundo, ¿qué quieren que veamos en este canal? Porque es su canal a fin de cuentas, ¿no? Ustedes son los que mandan y quiero que me digan ustedes cómo quieren que vayamos este año del 2022 poniendo cosas en este canal. Por otro lado, yo quiero hacer una queja y creo que todos están de acuerdo. Estamos de acuerdo totalmente en que los celulares son una maravilla y que nos funcionan y que las aplicaciones. Pero verdaderamente estoy harto de que se les olviden algunas cosas esenciales a la gente. Primero, que no todo es mensajito. También hay que poder hablar y sobre todo en esta época de pandemia en que no vemos a nadie. Pues una llamada se agradece. Ya sé que hay muchos milenios que dicen es una intrusión en mi intimidad el que me hagas llamar. No sean payasos verdaderamente. Hablen por teléfono. Y el otro lado, por ejemplo, con los mensajitos. Pide uno la comida a las aplicaciones y entonces pide uno, paga, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a llegar. Ya estoy afuera. Caray, que no saben que existe un teléfono, que el teléfono no lo tiene uno pegado al ombligo todo el tiempo para ver si ya llegaron y contestarles y bajando que toquen el timbre y entreguen. Lo mismo es con todas las personas que están llegando. Ahora ya se les olvidó que lo está uno esperando y queda uno aquí. Es que te estuve esperando y me fui y no me contestaste. O se te iba a ver en persona. Toca el timbre. No se te olvide. No todo es mensajito. Ni estoy pegado. Le digo al teléfono. Qué tal que fui al baño que se me bajó la pila, que estoy en una reunión, que estoy en una llamada y no puedo contestar en ese momento. Ya es tiempo que las aplicaciones se apliquen, valga la redundancia, en entender las necesidades de nosotros, los clientes, porque todo es por mensajito. Ya llegué. Ábreme. Tócame. Pues que no, que hay, no hay forma de comunicarnos ya de una manera directa y sobre todo para qué creen que son los timbres de las casas. Bueno, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y de veras, díganme qué quieren y les deseo un enero, lo que queda de enero, muy, muy, muy maravilloso. Muchísimas gracias y hasta pronto.